...el excelentísimo señor Luis Gidecia, embajador de la República Italiana en México. Estimada secretaria, estimada jefa de protocolo, colegas de cancillerías, colegas de la embajada de Centro y Cultura, querido Raffi, querida Cecilia, señoras y señores, tengo que decir que esto es un momento de placer auténtico, porque es el placer que se genera cuando, no un diplomático que ha sustituido un acuerdo, todos estos son sus momentos y procesos y senderos típicos de cada funcionario público. En este caso, en este momento, estamos realizando una idea, un sueño, que surgió hace poco menos de un año, cuando durante la visita a México de un embajador del diseño italiano, el arquitecto Michele Benucchi, que hace casi 40 años diseñó esta lámpara, nos encontramos una noche por cena con Raffi Schwartz, que es un empresario mexicano del sector eléctrico, el que tiene una pasión para las cosas bellas y las lámparas de diseño, tiene una tienda que representa a Cteni y también otras marcas italianas, que es una parte marginal de su actividad, simplemente porque es un amante del bello y le gustan las lámparas bellas. Estábamos con él, con Michele Benucchi, el comienzo Ricardo Canelli, del Instituto de Cultura, y Michele Benucchi estaba muy impresionado por su primera visita de realidad a México, más allá de las playas de Ctenita, y estábamos hablando de lo que se podía hacer entre México y Inca. Y a Raffi nos dijo que, él como empresario del sector privado mexicano, siempre le hubiera gustado hacer algo para el sector público, para el gobierno. No surgió así, espontáneamente, la idea de decir, bueno, pero ¿por qué no traemos la lámpara Colomero? Es una lámpara de 40 años, ganado muchos premios, es la lámpara después de 40 años más vendida al mundo, porque fue un concepto en aquella época bastante revolucionario, un objeto de autodiseño propuesto público a un precio al cual todos podían acceder. Ha sido un éxito comercial total, y hoy en día Ctenita dedica a una planta exclusivamente a la producción de este tipo de lámpara, que después se ha declinado con varias medidas, varios colores. Es un ícono del diseño de nuestros tiempos, es un ícono italiano, pero es también un ícono global, porque es una planta que se encuentra a cualquier tipo de latitud, que se ve en las películas, que se encuentre muy fascinante. Este tamaño no, porque este tamaño lo hacen especialmente y esta fue pensada para ser atreendente. Quiero agradecer en esta ocasión también a los colegas de Propodio, del Servicio Político de la Cancillería, porque nos han ayudado a perfeccionar esta iniciativa. No se puede traer cualquier objeto aquí en la Cancillería, y la parte legal ha sido bastante importante. ¿Por qué una lámpara? Bueno, a mí personalmente las lámparas me han acompañado durante la vida, antes en el estudio y después en el trabajo. Es un objeto típico, creo, de todos los diplomáticos por las largas horas, seguramente en Italia y seguramente aquí en México, los diplomáticos pasamos en la oficina. Pero me parece también que, primero de todo, es un objeto de diseño. Los colegas en Cancillería, que me conocen un poquito mejor, saben el cariño que yo le tengo a México y también por sus potencialidades. Italia y México son dos países muy similares. Uno de los tratos comunes que tenemos es la creatividad y la imaginación. Yo aquí veo cosas muy bellas, cosas que me deserrían a salir afuera de las fronteras nacionales. Y creo que esto es un ejemplo de cómo en Italia hemos logrado pasar de una producción artesanada a una producción industrial que nos permite exportar nuestras bellas cosas. Y quién sabe, en la acción tan importante que desarrolla la Secretaría de Relaciones Exteriores, cada día esto lo puede hacer también servir de inspiración para que la MACTA ha hecho en México el sinónimo de calidad y de excelencia, sea conocida no solamente en México, sino también en la excelencia. Gracias por ver el video.